Que rayos me pasa a mi, que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Eso es lo que me cargo yo, quisiera no haber nacido ¿Por qué te fui a conocer, si eres un caso perdido? Si un día te fuiste de mí Vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿pa' qué? Si te matigo, ¿qué gano? Que pobre, tú sigues feliz Y a mí, ¿qué le dio el diablo? Música Si no escuchas cantinas, recorro de arriba abajo Música Música Y tú sigues feliz Y a mí, ¿qué le dio el diablo? Música 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 Gracias por ver el video.